Llega el momento de supurar, llega el momento de extraer, de extripar, llega el momento de quitar, y es donde hay más dolor, pero solamente es momentáneo, porque la línea de tiempo no existe, simplemente es un invento del ser humano para explicar el por qué y por el ahora. Y uno se sujeta a tantas cosas, y uno arrastra con tantas cosas, que hacen tanto lastre e impiden avanzar, tantas mañas, tantas codicias, tantos rencores, tantos pesares, tantos odios, frustraciones, dolores, inequidades. ¿Debo de olvidarme de eso? ¿Debo de dejar de preocuparme por el mañana? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Me pregunto ahora? ¿Estoy loco? ¿Estoy loco por hablar solo? No creo, no creo, no creo tener el momento de más coherencia en mi vida que este. Soltar, es igual que perdonar, entonces te perdono para perdonarme a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!